Chilca es conocido no solo por sus lagunas y deliciosa gastronomía. El testimonio de pobladores y visitantes sobre visamiento ovni le ha dado una gran popularidad al lugar, por lo que puedes vivir una experiencia de otro mundo. Naves en forma de platillo y seres muy altos y delgados o con cabezas enormes y mucho más avanzados que nosotros. Es la imagen que cualquier terrestre se lleva cuando escucha las siglas ovni. Y es que en todo lugar, y mejor si es a la luz de una vela, la historia del amigo de un amigo sobre una experiencia extraterrestre es narrada para la fascinación de los oyentes. Y qué mejor si se puede vivir una en carne y hueso. Como te digo, la más clara que he visto es allá adentro, en una parte de la base. Ahí he visto una luz, pero una luz no, como una nave clarito. Hemos visto cerca, 30 metros. Yo te estaba pescando conmigo ahí. Cuando estaba viendo un documental de Justin History Channel, casuales de ovnis o archivos extraterrestres. Y era de noche, era de noche, era como las 8 o 9 de la noche. Y en eso, en mi mente, yo digo, yo digo, pucha, sería bacán ver un ovni. Y en mi mente, no sé, como que escucho una voz. No sé, sonora loco o todas esas cosas, pero escucho una voz como si quieres ver, no sube a tu techo. Y lo juro que no estaba ahí, no estaba tomado, no estaba nada. Me vi en mi techo, así como de curiosidad. Y veo al frente de mi casa, como ya viendo al cerro, y veo que pasa un ovni. Y no, no creo que estaba alucinado, porque yo estaba bien, estaba bien despierto, no estaba con sueño, y pasó un ovni así, bien lento, así. Obviamente, no estaba a alturas, y tampoco estaba lo más bajo posible, pero pasaba por el cerro donde estaba necesitando ese apal. En Chilca, uno de los testigos más resaltantes, y quien asegura ser portavoz de estos seres, es el señor Víctor Tumay, director del Museo Cultural y Taller Artístico de Víctor Tumay y Hermanos, que lleva más de 10 años de investigación en relación al pueblo y al misterio de los avistamientos. Recuerdo yo siendo niño, estaba jugando en una pampa acá atrás, y yo vengo corriendo, asustado, porque una luz me seguía así, ¿no? Me seguía donde vi, entonces, es como que me he dado cuenta de que ellos, desde el tiempo ya, como que marcan a su... a quienes van a dar evidencia más tarde sobre ellos, ¿no? Mire, ven, este objeto que está acá, que tiene un eje central bien trabajado en el centro, si nosotros lo sacamos, lo ponemos aquí, un lapicero o algo al viento, tiene movimiento, tiene el sonido fino de la plata que da. Aquí en alto relieve hay una nave en el centro, al centro en alto relieve, y está el dios del pelícano, mire, y toda la vida lo vieron, ¿ah? Desde que nace hasta que muere, toda la vida lo conocieron. Así se le llama hoy en día a estas naves, naves plateadas, que son como platos, ¿no? Voladores. Muchos aseguran la existencia de una base ovni en el fondo del mar. Es por eso que aquí, en la playa Yaya de Chilca, es la más escogida por los campistas en épocas de verano y días festivos, a la espera de un avistamiento ovni. La más clara que he visto es allá adentro, en una parte de la base. Ahí he visto una luz, pero una luz, no, como una nave clarito. Hemos visto cerca, 30 metros. Justo estaba pescando con mi hijo ahí. La he visto pero clarita, o sea, a la falda del cerro, todo pasando a 30, mucho, sería a 40 metros. Hemos visto, pero así pasa, como si fuera un avión, pero en forma triangular. Y ahí se ha desaparecido. En ese momento teníamos un poquito de miedo, como cualquiera de noche, se asusta. Agarró, me he ido corriendo de mi hijo, le he abrazado, vamos allá, porque de repente no hacen que sea algo, no nos vayan a llevar. Le he agarrado y nos hemos vendido. Pero siempre se ven, mayormente así en verano, cuando el cielo está despejado, ahí es donde se ven. Según los contactos telepáticos, que ahí les dicen que vienen del noveno satélite de Júpiter. Noveno satélite. Del noveno satélite de Júpiter, que los terrestres le llaman Animes, pero ellos no llevan el nombre de estos astrónomos terrestres, sino dicen que son de Morlen. Se llama ese satélite, se llama Morlen. O sea, son morleanos, los que están aquí en la base submarina, en el fondo de nuestro mar. De ahí se mira como la nave, como en su casa, ¿no? Entran y salen. Verdad o no, lo cierto es que se puede sentir una gran energía en este pueblo. Y aunque aún existen muchos escépticos en el tema, sin duda Chilca es una experiencia que vale la pena vivir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!